¿Cómo estamos con Daniel? Bueno, en el primero que nada, cuéntanos sus impresiones acerca de este encuentro que disputa aquí el Aurinegro en Polonía. No, no, la verdad que es muy triste por el resultado, pero creo que hay que seguir mejorando día a día y ya queda poco para el otro encuentro de Contra el Aragua, creo que hay que pasar la página. No perdieron, pero bueno, el empate no era lo que buscó el Aurinegro para seguir manteniéndose en la punta. ¿Y cómo preparar el partido que viene el día Contra el Aragua? No, no, es un rival muy difícil ya que no han sumado y todos los equipos siempre se quieren jugar la vida con Tachino. Creo que nosotros tenemos que ser más contundentes a la hora de marcar. Vale, en mi opinión, y compartimos la opinión de la chica, tuviste el mejor encuentro que ha disputado en el Flores en esta temporada, marcaste bien algunos fallos en la mitad de la cancha, pero ¿cómo vive en el Flores este partido? No, no, la verdad que estoy implementándome bien en el medio solo. Creo que el propio me lo ha pedido ahí y ayudar mucho a la defensa con línea de tren. La verdad que quiero hacer un semestre bueno y permitir al equipo llegar a ser campeón.